Saludos mi gente Saludos Pues ya aquí bien aburrido Aquí tengo, miren Mezcla de bacalaaditos Hoy me siento en piñones Tengo que prenderla aquí un momentito Porque si no se me llena la gasa de apeste Aceite Saludos, saludos Aquí aburridito en casa Ustedes dicen que este no se cansa Parecerlo Uh, está caliente Bacalaaditos Bacalaaditos En esta historia haciendo unos bacalaaditos No hay más nada Hacer unos buenos bacalaaditos Los que me conocen saben que Saben que soy bien boricua Pero no hay nada mejor que un buen bacalaadito Miren ahí Aquí me pasó algo Tengo que Pero se le hago aquí un momentito Pero no hay más No hay más... No hay más Disculpen, fue que se me eché la mezcla ahí, pero se me quedó abajo la harina y me salió muy aguada esta que hice, este bacadadito que hice ahora, me tocó batirlo, el tipo se está llevando los bacadaditos, hay que hacer algo con él. Y nada, compartiendo aquí, estoy en mi casa bien aburrido, no puedo estar sin hacer nada, doy 20 de vez vuelto a la casa, y pues me pongo a inventar y al platicar un ratito con ustedes, ustedes me distraen, vivo solo con mi nene y mi pareja, a veces estoy todo el día solo y es tan aburrido estar así, que me pongo a inventar, a hacer qué y a hacer algo. No hay nada mejor que un buen bacadadito con una medalla. La mezcla es bien fácil de hacer, aquellos que no sepan hacerlo, después hubo un kiosco hace varios años atrás, un kiosquito en Luquillo, después conocen, saben que trabajé y tuve el kiosco justo como dos años, y mi familia, si son de Luquillo, pues, hemos tenido kiosco, pues, por buen tiempo, son muchos años, desde mis abuelas, y esto es algo que me sale natural, hago alcapurria, hago pasteles, pronto voy a estar haciendo una verdita de alcapurria y de pasteles, voy a estar avisándolo pronto en la página. Para los que les gusten, es una alcapurria bien, 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 bien buena, estilo puertorriqueña, no en estilo puertorriqueña, sino bien boricua, que sepa buena. Me voy a estar dando pronto la recetita, voy a estar haciéndola. Oye, para ese huepa es bien boricua. Agaradito. El sabor está espectacular. Bien bueno. Bien bueno. Oh my god, está. Mire, bacalaadito y con bacalao. No ciego, bacalaadito con bacalao es bien importante. No es nada mejor que para acompañar un bacalao, una buena medalla bien fría. La receta de los pasteles, puedo darle una básica, pero mi receta como tal, no la puedo dar porque es una receta de mi bisabuela, una receta que viene escorriendo de familia en familia, por generaciones, y entonces no, es algo que no la puedo dar porque es algo familiar. Me lo mataría en mis tías y mi abuela si yo doy esa receta. Bacalaadito con pan, a mí me gusta con unas panas, yo soy criado del campo. Me gusta el bacalaadito con panas o con unos quinegitos flacos, eso es lo mejor que hay, unos quinegitos herridos y un pedazo de panas por el lado, y el bacalao por el otro lado, así, bacalaadito frito, es lo mejor que hay. Soy bien, bien campesino. A mí para comer, yo soy de los que comen arroz blanco, huevo frito y habichuelas, eso es lo más que a mí me gusta, a mí no me gusta la comida, bien fancy. Soy chef y todo, pero no me gusta la comida así. Yo soy más amante a la comida tradicional. Unas amonillas fritas con arrocito blanco y unas habichuelas coloradas, es lo mejor que hay. Mi amor, el bacalaadito es una mezcla de harina con bacalao que hacemos los puertorriqueños, que es media aguada, se hace media líquida y se fríe, y tiende a quedar esta textura, es como una empanada frita, y tiene pescado, es de pescado, ¿ves? Queda así, con esta textura crispy, bien tostadita, bien buena. Es un bacalaadito. Para ellos que no saben que son de otros países, pues este es un plato típico de Puerto Rico, esto solamente lo hacen en Puerto Rico, es como la alcapurria, es como el tembleque, el majarete, cosas bien típicas de mi país. Y hoy me sentía bien, bien puertorriqueño, y me dio con fritas, el bacalaadito. Ya uno ha visto, ¿eh? Tostadito. Bien bueno. No voy a hacer más ninguno, porque después me los tengo que comer yo solo. Si hubiera alguien que le guste, pues acercarme, pues yo le hacía y le daba. Pero me toca a mí comérmelo solito, y no puedo hacer mucho, porque... Luego subo mucho de peso. Ah, el bacalaadito no se hace. Les puedo pasar la receta, es bien fácil de hacer. Puedo hacer un video haciendo los bacalaaditos. Hago arroz con dulce. Bien tradicional, hago el arroz con dulce. Bien, este es lo puertorriqueño. Si lo puedo hacer, a veces prendo el fogón afuera, a mí no me importa, tengo un fogoncito afuera. Y lo puedo hacer a leña, cuando se hace a leña el arroz con dulce, es una cosa... Que queda a otros niveles, es una cosa que es indescriptible. No. Ah, es pleno. Llego pleno. Ah, es pleno. Bueno, la receta es para que queden bien tostados. Jacqueline, eh. No echarle mucha harina. Mientras más harina tú le eches a la mezcla, no puede quedar una consistencia muy espesa ni muy líquida. Así te debe quedar la mezcla. ¿Te gustaron? ¿Te gustaron? Al tipo, al chico le gustaron, pues, tengo la aprobación. Sí, ajá. Fíjate. Madeline, a mí, por ejemplo, a mí no me gusta el arroz con dulce, lo hago. Luego, en Navidad de siempre, porque siempre en Navidad van a ver que ya transmiten en vivo ese día. O sea, yo hago un celo asado en el palco de mi casa, pero nunca, nunca como arroz con dulce porque la textura para mí es bien asquerosa. Discúlpenme a los que le gustan por esa textura tan blandita del arroz. Y eso, a mí no le habéis. Claro, les hablé aquí, soy el mídito, a mí que hicepea y sin marzo. La mujer está haciendo desvarida, gracias a mí y me voy a darle a ver unos pablitos, a lo que está haciendo, ya estoy recordando varios tickets. A lo que está haciendo, ya estoy registrando varios tickets, a lo que está haciendo, para que vean cómo se hace el pablito del tercero. A lo que está haciendo, ya está haciendo el pablito. A lo que está haciendo. Y yo me voy a ir a darle a unos pabrinitos. El pegado, bueno, yo lo puedo, pero yo no te digo que no lo pruebo, lo pruebo, pero no es algo que me encanta el arroz con dulce. Hago temblegue, hago, a veces hago dulce de coco al fogón, hago más portial, que no todo el mundo lo sabe hacer, hago dulce de coco con piña. Bueno, yo soy creado, yo vengo de los famosos kioskitos de Luquillo, pues yo fui creado ahí, soy bien, bien tradicional en cuestión de la cocina. No se escucha, nada más, subirle un poco el volumen, a ver, ¿me escuchan ahora? Pues soy bien tradicional, en cuestión de la comida y todo eso. Tengo al chico que quiere que lo vean. ¿Te gusta el bagaleito? Y tío, ¿cocina bueno? Pues sí, pues hago de todo un poquito. Pronto voy a estar haciendo la alcapurria para que las vean. Y a aquellos interesados de Orlando y Kissimmee, voy a tener la alcapurria a la venta. Voy a tener la alcapurria a la venta, voy a tener pasteles ya para antes de septiembre, antes de mediados de septiembre voy a tenerle todo un poquito. Voy a tener el capurria, voy a tener el tembleque. Voy a tener el capurria, voy a tener pasteles y hago tembleque y platos de tembleque y arroz con dulce, pero los hago por órdenes. Si tengo más de 10 órdenes, pues lo hago. Si tengo menos, no lo hago. ¿Por qué? Porque no me sale el costo efectivo para mí. Las alcapurrias las hago de masa, las hago de... Las hago de mezcla de octiva y plata, ¿no? Que ya me dice que existe, que es la regular mezcla que se hacía... Por ejemplo, los kioscos, aprendí con mi bisabuelita. Que es la que nosotros hacíamos. ¿Cuál es eso, papi? Papi, ¿cuál es eso? Listo en el sofacón. Y es la que hago. No, no estoy en Puerto Rico. Vivo en... Vivo en... Vendaban por Florida. Esto es para los que viven acá en Florida, Kissimmee, Orlando. Que estén interesados. Hago delivery. Para el alcapurri y los pasteles. Tiene un costito adicional, pero siempre hago delivery para... Para todo, por ejemplo, hago una ruta. Y después de esa ruta, pues, voy cubriendo día a día y... Y hago los delivery de la alcapurri. Sí, hago dulce de coco. Hago dulce de coco al fogón. Como se supone que haga. No hago así a dulce de almendras, como los que se venden en Puerto Rico. Pero aquí no los hago, porque no se consiguen las almendras, obviamente. Pero hago de todo un poquito. Voy a estar haciendo la receta. Ahora no estoy... Eren, en este momento no estoy haciendo... Live para recetas. Simplemente estaba compartiendo con Fred y con ustedes. A los que freíon unos bacalaitos. Y pues, tenía ganas de platicar con ustedes. Tenía ganas de enseñarles cómo hacía... Como freír a los bacalaitos. Y eso con ustedes. Pero, nada. Los voy a estar dejando. Voy a seguir aquí ahora. Que tengo chicos aquí que... Tengo que hacer unas cositas. Nada. Pronto voy a estar dando la receta... Como tal de la mezcla de los bacalaitos. Luego les voy a avisar los de los tembleques. Los del dulce de coco. Y todo eso para... Para estar más allegados. Y pueden informarles cuándo voy a tener el producto. Para que a los que estén interesados... Me tienen a limbo. Y todo eso. Para ir cogiendo órdenes. Sí, hago arepasadas. Las arepasadas también las hago por órdenes. Las hago con coco. Las hago con guayaba. Las hago con queso. Como la desee. Pero siempre las hago por órdenes. Todo eso lo hago por órdenes. Porque a mí es más costo efectivo hacerlo. Ya tener las órdenes ya listas. Lo encargo y hacer la cantidad. Porque no me gusta que puede leer el... El producto y... Aquí los ingredientes son un poco costosos. Y nos gustaría perderlo. El pan de maíz lo voy a estar haciendo. También tengo mi amiga... De otra... Que hace... Que también es borico. Y hace... Hace que hay también acá en la Florida. Y es maestra de... De... Baker Wars. Que también tiene una buena receta de pan de maíz. Y la probé. Y es espectacular. Ella se llama Alice y Santo. También denle like. Denle en follow a la página de ella. Aquí estamos todos para compartirlo. Y va a aprenderle. Ella también hace talleres en YouTube. Y hace talleres en Facebook. Que me gustaría pues también destacar eso un poquito. Aquí no estamos para que me sigan a mí nada más. Sino para compartir con todos los que sepan. Y unos a otros. Estamos todos de una isla. Somos... Somos todos de una misma patria. Tenemos que... Cosas que yo sé. Cosas que yo no... Que yo no sé. Ella lo sabe. Y así nos compartimos entre los dos. Bueno. Los voy a estar dejando chau. Para yo comenzar a... A poder comer un bacalaito. Tranquilito. Y nada. Nos veremos prontito por ahí.